¡Frayer! Mayor Carter, General Hammond. Me disculpo por nuestra ausencia ahora último, pero la guerra con los replicadores ha llegado a un punto crítico. Tal vez podamos ayudarlos con eso. Sí, recibimos el mensaje. Si, como dicen, ese androide fue responsable de la creación de la primera generación de replicadores, podría ser algo inapreciable. Sin embargo, no es la única razón por la que vine. Bien, tuvimos un incidente con los Goa'uld. ¿Un incidente? El comandante Thor está muerto. ¿Muerto cómo? Los Goa'uld atacaron un planeta protegido y el comandante Thor fue enviado con la única nave disponible. Esperábamos que los Goa'uld se retiraran al vernos allí, pero no lo hicieron. La nave Asgard fue destruida en la batalla que siguió. ¿Acaso la tecnología militar Asgard no es superior a la de los Goa'uld? Los nuevos escudos son más avanzados de lo que creímos y, al parecer, sus armas también han mejorado. Ya no podemos estar seguros de la victoria cuando nos superan el número. En otras palabras, los planetas protegidos ya no están protegidos. Incluso la Tierra. Nuestra capacidad para hacer cumplir el tratado en esta galaxia dependerá del resultado de la lucha con los replicadores. Sin embargo, en este momento, tenemos además otro problema. Un científico Asgard quedó abandonado en un laboratorio debajo de la superficie del planeta en cuestión. Quisiéramos pedirles que fueran a rescatarlo. ¿Por qué nosotros? No tenemos naves disponibles, por lo que sabemos, tienen una nave de carga Goa'uld a su disposición. Bueno, aún no está funcionando perfectamente. Logramos repararla con la ayuda de los Tok'ra, pero... Lo haremos. Es lo que hacemos, ¿verdad? La investigación que se hace en ese planeta es vital para el futuro de los Asgard. Quedaríamos eternamente en deuda. Coronel, tenemos que hablar. No quiero oírlo, Carter. No puede fingir que no ocurrió. No estoy fingiendo nada. Así es esto. Perdemos gente todo el tiempo. Hablamos de Daniel. ¿Qué quieres que haga? ¡Se fue! Tenemos trabajo. Eh... 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 ¿Se encuentra bien, Mayor Carter? Sí, estoy bien ¿Aún extraña a Daniel Jackson? Sí, así es Dime que no soy la única Llevaré a cabo el ritual adecuado cuando se presente la oportunidad Hasta ese momento esta misión tiene prioridad Vamos, Dick No me hables de esa basura de ser guerrero Me basta con el coronel O'Neill Daniel Jackson ascendió a otro nivel de existencia Muchos ya han dedicado su vida para poder hacerlo ¿Así que debo celebrarlo? Es el mejor de los logros Éramos un equipo, Dick Nadie puede siquiera intentar comprender lo que pasamos juntos Lo que significamos uno para el otro Tal vez Daniel realmente ha logrado algo de gran importancia cósmica Como tú dices Para ser honesta contigo De verdad no me importa Preferiría tenerlo aquí Yo también Yo también No No